El Gobierno de Canarias ha solicitado al Ejecutivo Nacional independencia de cara al concurso para el desarrollo de proyectos eólicos marinos, teniendo en cuenta las particularidades específicas del archipiélago. Creemos que también tenemos asuntos que decir referidos a que exista un cupo canario. No podemos ir a competir con el resto de comunidades cuando Canarias es un territorio aislado y que no tiene las mismas posibilidades que tiene el territorio peninsular. En esta línea Zapata explicó la importancia que tuvo incluir en la mesa eólica marina previa celebrada a todas las partes competentes en la materia. Hemos asumido también el trabajo y las alegaciones de las diferentes patas de la Administración canaria, como puede ser la Dirección General de Costa, Puertos Canarios, también Pesca y por supuesto también algunas de las alegaciones que nos han presentado las patronales. Desde el Gobierno de Canarias, con todas las alegaciones recogidas, se espera que se incluyan todas. Entre ellas destacan que se cuenten, por ejemplo, con más parámetros más allá del precio de la propia licitación, que se abra la posibilidad de llevar a cabo proyectos innovadores en las Islas Verdes, que esta misma innovación no se tenga que justificar constantemente, que existan ayudas compensatorias para el sector de la pesca o, por ejemplo, también que se busque equiparar los puertos canarios con los peninsulares con el fin de permitir instalaciones fuera del concurso de concurrencia. Creo que asuntos completamente razonables, entendibles y que esperamos que así también lo entiendan por parte del Ministerio. El Plan de Ordenación de Espacios Marítimos ha determinado en Canarias seis zonas de alto potencial para la instalación de energías eólicas offshore, en Fuertentura, en Gran Canaria, en Tenerife y también en Lanzarote, con una superficie total de 561 metros cuadrados. ¡Gracias!